Yo no salió de mí, no te dije Pepe, no, no, yo te dije, mira, ahí voy a ese punto, tú eres muy reservado, yo te agradezco que conmigo hayas accedido a hablar por teléfono, a encontrarnos, a practicar horas y horas porque tenemos el mismo lenguaje, en la que el que quieras saber verdad tiene que irse a la raíz, al origen y a mí conscientemente me tocó conocerte y estar ya platicando contigo y saber cosas que mucha gente no sabe y que quieren darse a conocer, llamar la atención, diciendo una bola de mentiras que no es cierto y la gente, lo malo es que la gente se las cree. Sí, hay gente que, bueno, hay gente muy linda y le agradezco a la gente esa que me respeta y que habla, que me dice cosas bonitas y que me elogie y todo, pero hay gente que, bueno, tampoco no nos juzgo, hay gente que me ataca pero pues también no nos juzgo porque hay tantas mentiras que se dicen que ahora esas pobres agentes, este, creen, 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 no saben a quién creen y entonces creen que yo soy mentiroso y me han dicho que yo le tengo envidia a una persona que dice, no, usted está amargado, tiene envidia a Rigo y que ni se ve qué, porque ni se ve qué, porque no andamos con el Costa Sur, le digo, pero envidia por qué, y si yo le dije a la Costa Sur por mi gusto, yo podía haber regresado a la Costa Sur cuando yo quisiera, yo tenía las puertas abiertas allí, cuando yo me salí, dijo Rigo, ahí está tu lugar, David, cuando quieras volver, nada más dime, ahí te voy a estar esperando y él me invitó otra vez para que volviera, pero no quiso volver, porque yo no quería volver. Mira, David, este, yo sé que tú viste el arreglista musicalmente de los temas del primer éxito de Rigo, que fue Matamoros Querido y después Lamento de Amor, que tú te desvelaste de ahí tu casa en la noche para hacer el arreglo, tú viste la base, entonces, yo también te quiero decir, te reconozco y te agradezco, porque gracias a ti, muchos nos hicimos músicos, oyendo tu requinto, tus arreglos de cómo será la mujer, de la carta del recuerdo, Rosa Valencia, esas eran canciones que uno como principiante requinto anhelaba tocar, yo las escuchaba en el radio, las escuchaba en el estereo de las drogas, en los vehículos, y eran tus manos, eran tu inspiración. Yo aparte, yo sé que Rigo, todos los amigos que fue un, lo repito, fue un talento, bueno, no, un fenómeno social, que atrasó éxito tremendo, pero nadie, nadie las hemos enseñado, Rigo, como dices tú, cuando se acercó con ustedes, no sabía, no sabía nada, no sabía nada, no sabía nada, y cuando Rigo se vino de Houston, de Houston para acá, ya venía, no venía al 100%, pero ya venía más encaminado, ya venía más pulido, y como, vuelvo y repito, todo lo que estoy diciendo, no es para descreditar a Rigo, nada más digo la verdad, es que, no puedo decir lo opuesto, porque yo mentiría si digo que Rigo era un gran músico, que Rigo era músico, con trayectoria, con experiencia, no era así, pero, ahora, como lo he dicho anteriormente, esto, le da más, más relevancia a Rigo, más prestigio, más, más importancia, porque, fíjate, sabiendo que una persona, sin haber tenido experiencias, pregues en grupos, y el primer grupo en el que entra, que se le da oportunidad, y llega a ser un fenómeno, es de admiración, por eso Rigo, mi respeto es para Rigo, y yo, yo, yo lo voy a reconocer, donde quiera que esté, si, donde quiera que esté, si, Rigo, y Rigo va a ser Rigo, y siempre va a ser Rigo, y, 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 ni yo, yo no soy nadie para quitarle a Rigo, lo que a él le pertenece, su gloria, su, su, su prestigio, su nombre, él es grande, y va a ser grande, y viva Rigo Tobar, y viva el Costa Azul, y este, pero este, nada más este, es lo que quiero agregar, y que quede claro, que no lo estoy desprestigiando, simplemente estoy diciendo que, es que es la verdad, Beto Vázquez, en una entrevista, que le hicieron, él no se acordó, yo creo, y dijo, o inventó, me dijeron que, porque Rigo le había puesto, el nombre del Costa Azul, y dice que por la playa, por la playa de Matamoros, que Rigo le veía muy azul, él inventó eso, la verdad, porque no sabía que contestar, pero, pues podrecito, no me gustó, la contestación que él dio, pero por qué no, oye, dígate que, todo lo que dices tú, de Rigo Tobar, eso que dices tú, Pisa Cayos, y a muchos los lastima, porque, a Rigo lo tiene, lo tenemos como un gran artista, como un talentazo, un fenómeno, y claro que sí, pero tuvo sus inicios, y como lo repito, no lo ha sido enseñado, no, no, alguien no tuvo que pulir, y ese fuiste tú, y los demás compañeros, tuyos, que entre todos, los fueron induciendo, a que se, fuera, yo, yo no es que me quiera, de publicar, todo el mérito, pero como yo fui, que empecé, desde que formamos el Costa Azul, hasta que se acabó el Costa Azul, aquí, yo fui, que batallé con Rigo, yo fui, que estuve siempre, detrás de Rigo, Rigo así, Rigo acá, digo, espera de aquí, en esta pauta, yo le tenía que poner pautas, porque no sabía, como me dieron un compás, un compás de cuatro tiempos, un, un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, y, algo sencillo, yo te creo, te entiendo, porque yo también, como jefe de grupo, como director de grupo, también me ha tocado así, con elementos, que después, uno les da, la entradita, les da la pauta, o le dice, cuál es la, la fórmula, para, entrar en compás, entrar en ritmo, en tiempo, ya después, sobresalen, si no, no, como no, al principio, uno batalla con, gente que quiere cantar, o que quiere tocar instrumentos, así empezamos, tienes que, tener paciencia, tener paciencia, decirles, al decir, al decir, al decir, como no, no sabía de compás, nada, yo tenía que decirle, mira, valerme de, de, de ciertas, pautas, decirle, aquí, en esta parte, espérate, mira, ahí, había un, había un, en el cencerro, un, cualquier, adornito que se veía, y, y, porque, tú, sabemos, sabemos, sabemos que los adornos, los redobles, en las, en las baterías, en los tapones, tienen un, tienen un, un propósito, si, si, no, no vamos a meter, en los redobles, si, exactamente, anuncia lo que, que está, lo que viene en adelante, va a dar un cambio, entonces, ahí, cae a tiempo, y, marcan transiciones, dice, marcan transiciones, entonces, al terminar, y al empezar, y, son preparaciones, y todo, son, son pautas, entonces, este, volviendo a otra cosa, y, yo sé que, los músicos, no me dejan mentir, y, lo que, yo estoy diciendo, y, tú, como músico, o sea, sabemos que, Rigo, cuando, metía los redobles, en las parolas, en los timbales, se oyó bonito, no estaban bien, estaban, a contra tiempo, estaban fuera, estaban fuera de tiempo, y, no, 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 pero, mira, este, yo sé que, tú, no buscas receptores, ni buscas fama, ni buscas, micrófonos, para, engrandecerte, para, salzarte, la gente, te ha buscado, si, la gente, te hemos buscado, te han buscado, locutoras, locutores, para que tú digas la verdad, y para darte tu mérito, tu reconocimiento, incluso va a haber, un evento en febrero, en Houston, donde te van a dar tu reconocimiento, si, una placa, o el padre, para hacerte la música grupera, si, el cual yo, siento mucho gusto por ti, y que vengan, este y otros reconocimientos, y, todo lo que tú, te mereces, tú David, gracias a usted, mira, va a haber gente que dice, gente que dice, yo no estoy leyendo, lo estoy casi oyendo, no, que David, habla por despecho, con amargura, porque nunca va a ser, lo que hizo Rigo, hasta donde llegó, y él como no hizo nada, se quedó ahí en Houston, por eso habla, y habla, y habla, y habla, pero yo digo que, hay que escuchar, hay que investigar, documentarse, déjame decir, mira, voy a grabar, agregar algo, la gente no se da cuenta, que yo hice lo que iba a hacer, yo no nací para ser, yo no soy cantante, yo no iba a configurar, como cantante, yo no soy compositor, no tengo ese talento, este, yo nomás, yo lo mismo es, la música, y, 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 y ya, yo ya estoy realizado, como, en mi propósito, ya, 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 ya hice lo que iba a hacer, yo, y yo le puse la música, y fíjate nomás, si no, si no tú, tiene relevancia en lo que hice, fíjate, si, si, fíjate, tú dime, como músico, tú mismo lo has dicho, dice, ahora dice que yo que hice, como que yo que hice, y yo, Sanrique, Rigo Atobar, es, es, es mi, es mi producto, es, es mi obra maestra, si, si no hubiera habido, un David González, no hubiera habido, no existiera nombre de Rigo, le di la oportunidad, yo le puse la música, lo que dice, dice, no, es que en un baile, ahí lo escuchó, no sé qué, promotor, llegó el evento, y ahí nació, un artista, ahí nació, el artista nació, cuando estuvieron ahí contigo, los 20 formando, es como un diamante en bruto, que estoy dando acá, golpes, y acá otro golpes, a moldearlo en un buen diamante, ¿verdad? tantas mentiras que se, que ahí nació, ahí nació el artista, Rigo nació desde antes, Rigo nació ahí, con los ensayos míos, ahí nació, ahí, pero agarrar forma, y entonces, este, yo puedo decirlo, y puedo progonar, a los cuatro vientos, y no me avergüenzo, porque no tengo de qué avergüenzarme, no estoy diciendo mentiras, la gente que me quiera criticar, bienvenida, tiene derecho también a criticar, todo, es libre, es libre, hay libertad de expresión, yo no voy a decirle, a otra gente, no digas eso, si ellos creen, hay que respetar, pero nada más, yo quiero, no voy a forzar a nadie, a que creer lo que yo digo, pero yo estoy diciendo que, que yo, lo que digo, yo no me puedo, retractar, de lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo esto, y así es, y este, una persona me dice, no, tú estás amargado, tú estás envidioso, y estos otros, mira, Pepe, este, yo dije que, que que tengo que envidiar a Rigo, yo estoy vivito, yo estoy muy saludable, acabo de tener, una, acabo de tener, un examen médico, que gracias a Dios, estoy perfectamente de salud, perfectamente, el doctor me felicitó, dice, yo quiero más, más, pacientes, como tú, David, así como tú, con esa, esa energía, esa vitilidad, esa, tan sano que estás, no, no estás nada, nada más, entonces, entonces, estoy muy sano, mi mente está, muy lúcida, estoy muy bien, me acuerdo de todo, estoy bien, mis facultades mentales, también, tengo mi vista, uso antiojos, pero normal, tengo mi vista, tengo una familia preciosa, que me ama, que me apoya, que está conmigo, tengo una casa, que no es una casa elegante, pero es una casa bonita, es una casa nueva, vivo en un área, no es por, no es por consumir nada, no tengo por consumir nada, pero sí, en Houston, yo vivo en un área exclusiva, vivo en un área exclusiva, donde hay gente que vive, ya tiene la manera, y, y, puedo decir, me doy el lujo, de viajar a Europa, irme con mi familia, de vacaciones, voy a Europa, vamos a Europa, vamos a, vamos a Hawaii, vamos a, lo que me hago es de México, las playas más bonitas, más hermosas, vamos a, a las ilas del Caribe, viajamos, por todo el mundo, no es presumir, yo digo, que más le puedo pedir a la vida, y ando haciendo lo que yo, lo que a mí me gusta, y a Dios, a la vida, y yo, no le debo a nadie, ni un centavo, entonces, esta persona me ataca y dice, no, es que es envidia, que se ve que, como voy a envidiar yo, a una persona, que ya no está con nosotros, que fue con nosotros, y que murió, 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 sin su vista, y murió enfermo, y entonces, en qué condiciones murió, y que murió, y a los familiares, sí, todas, tantas cosas, muchas cosas tristes, yo no puedo invitar a una persona así, yo tengo muchas personas, para agradecer a Dios, por todo lo que me ha dado, oye, ya por último, me das permiso de grabar, Rosa Valencia, y como ser a una mujer, claro, con tu guitarra, así, con tus mismos arreglos musicales, no necesitas permiso, voy a seguir grabando, más canciones, que tú grabaste, para mí es un orgullo, y a la gente le ha gustado bastante, y ahí fue, gracias a ese video, Verano María Cruz, es que estamos platicando, al de Verano María Cruz, alguien me dijo, Pepe, ahí no mencionas a Rigo, porque Rigo no tuvo nada que ver, el de la regla, guitarra, y órgano, es, David González, búscalo, Houston, Texas, los flippers, y ahí fue donde yo, miré tus videos, y dije, ahí está, el mero mero, oye David, se acaba la pila, yo quiero agradecerte, quiero agradecerte, se acaba la pila de la cámara, yo quiero agradecerte, tu presencia, y ojalá, ojalá, y no sea esta, la última vez, que podamos estar, platicando, hay mucho de que hablar, básicamente, la historia que tú tienes, hay mucho de que hablar, pero ya se acaba la pila de la cámara, y agradezco aquí al buen amigo Jaime, el camarógrafo estrella, gracias, un saludo, un saludo para todos,